Es decir, que no hay, no es un centro de... Sí, sí, que no es tan... Exacto, que es una cosa que incluso les... Tú dijiste en la presentación algo que yo no había pensado, pero creo que es exactamente así. Como si la película, como si los personajes de la película fueran hilando poco a poco el guión. Y da la impresión de que al principio el personaje de Clint Eastwood va a recibir un trato mucho más frío, en cuanto puedan, se van a deshacer de él, que la primera vez que lo curan estas escenas, que luego tienen otra simbología, pero que da la impresión de que no va a ocurrir eso. Y no es... Bueno, no lo sé, porque el plano, ese primer plano que te empieza a dar las pisas de todo, aparte del beso a la niña del que ya hemos hablado, cuando le lavan, la postura, la puesta en escena, la puesta en escena de ese lavatorio podía ser en un plano más corto, un poco el pecho, no, no. Ya te lo presentan las espaldas, una espalda que va justamente hasta... Toda la espalda se ve con qué delectación la negra y la señora le están lavando las miradas. Ya empiezas a sentir una pulsión de sexo y de turbiedad que luego después se va a deshacer. Es muy importante esto que dices, porque ellas van construyendo su objeto. Exacto, es decir, como si se fuera construyendo poco a poco, ¿no? Lo van construyendo poco a poco, que es algo que la supera durante... Hay una película que no tiene nada que ver, pero sí plantea ese mismo problema y un clima de sensualidad muy grande, que es Narciso Negro, de Michael Bowen... Ah, sí, 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 claro. Y va llegando esa situación como de agobio también, ¿no? Y aquí lo que dice Clara es cierto. Lo que yo creo que la originalidad es que la película, el punto de vista de Eastwood cambia a mitad de la película y son ellas las que empiezan a tomar las decisiones y a través de cómo vamos a entender la verdadera historia. Porque son ellas más que decepcionadas las que toman unas decisiones terribles, a las que en el año 70 no se está acostumbrado en el cine. Claro, claro, claro. Si lo más sorprendente de la película... Es la crueldad con que luego la segunda parte de la historia, porque él es un... Como lo cuentan los flores, es mentira. Ni se preocupa de la gente, ni de las tierras, ni nada. Es un asesino. Y va allí realmente como a un mundo de ingenuidad de mujeres. Lo que él no puede nunca medir es que es un mundo mucho más turbio, complicado. Y con él que va a ser el suyo. Que él probablemente no cortaría la pierna a nadie, pero él se la corta. El probablemente no iba a envenenar a nadie, a él le envenenan. Y acaban con que lo meten bajo tierra y sigue la vida tan bien. No pasa nada. Queda como un recuerdo extraño, no se hablará de él y quedará olvidado. Y además dicen esa tontería de ha muerto de un ataque al corazón. Siempre morimos todos por un paro cardíaco. Se para el corazón. ¿Cómo cuando se dice eso? Yo tengo el sistema nervioso. Yo creo que la película empieza a cobrar esa dimensión a partir de una secuencia magistral, que además es muy larga, pues de una puesta en escena admirable, que es una escena que tienen los dos, Gerard Tim Peix y Eastwood, y que empiezan en planos cortos y luego la cámara se va muy lejos. Los ves allí hablando al lado de la chimenea. Ya salen. Es donde ella ya pergeña que esa noche se va a acostar con él. Hay una niña, una de las niñas, no sé cuál es, porque la ha visto muy fugazmente, que los están mirando y que acaba con el cuadro del Cristo yacente, que parece una secuencia de Buñuel, vamos, que es asombroso. Es que hay muchas referencias de... Es verdaderamente sorprendente, sorprendente. Luego, a partir de ahí, la secuencia sigue, puesto que él no se acuesta, puesto que él lo que tiene pensado es acostarse con la jovencita, no se acuesta con la mayor... No lo tiene tan pensado, duda. Bueno, duda. El hecho es que Marta se va a su habitación y de un primerísimo plano que casi no la reconoces, salta a ese sueño de un trío. En el año 71, plantear un trío de mujeres pesándose... En principio tampoco sabes de dónde surge esa fascinación. Si es de él, de ella, de decir... En la utilización de los flashbacks... Parece que es ella. Yo luego dudé también, pero... No, es ella, es ella. Luego se resuelve. Yo eso lo repasé y vi que... Sí, se resuelve que es ella. Y vi que... Sí, creo que hay muchas referencias, si no bíblicas, que si bíblicas. Y a ellos mismos la comparación con el gusano, ellas con las hormigas... Pero no es tanto que sea un trío para una película del año 70, sino para una película como de un gran estudio, como es Universal, donde 20.000 personas van todos los días a ver cómo se hunde una casa y una cabañita y unos efectos especiales. Es una película que de estudio, la imagen es esa. Pero eso sí es una parte que Donald Sheehan dice que es una de las cosas que él vio, ¿no? La canción aquella de la guerra civil y esas mujeres abrazadas, esa sensación de que se quieren, Edwina, Marta, todo eso. Pero claro, luego lo pones en imagen y claro, para el año 70 y para el estudio, sistema de estudios de Hollywood, choca bastante. Es que es un año anterior al tango, ¿eh? Sí, claro. Es que se adelanta muchas cosas. Es que verdaderamente es una película sorprendente. A mí, yo es que, ya os comentaba antes que no la vi cuando su estreno, que la vi después, tiempo después, me parece que en televisión, igual que tú. Yo también en televisión. Y me dejó absolutamente estupefacto y fascinado. Yo no me podía creer que era aquí mismo. La misma fascinación que cuando descubrí La noche del cazador o este tipo de películas. Como planean mucho todo ese mundo del sur, el sur, el sur, Tennis y Williams. Parece una historia, porque también la estructura de la película es como una obra de teatro. Y además es bastante bien dividida. Es una novela, como sabéis, del Macaulay, este lo que se llama. Sí, de Cullinam. Bueno, pero parece una obra de teatro. Esto empezaría en una residencia, en plena guerra de secesión, con un herido que entra. Ah, podría, perfectamente. Perfecto a la estructura. Pero recuerda estos relatos estupendos de Tennis y Williams. Algunos le truman Capote, que son también muy perversos. También, también, también. Es el sur. Tiene una lectura. En otras voces, otros ámbitos. Sí, una lectura muy de sur. Capote hace, sí, sí. Bueno, y antes ha citado Clara, y tú también, a Ambrose Beers. Y efectivamente... Es que son muy grandes. Es que es como un relato de esos cortos de Ambrose Beers, y no me extrañaría nada que este novelista se hubiera inspirado en un relato de estos, porque luego, además, cómo está tratada, con qué esquematismo, y al mismo tiempo, con qué claridad los desastres de la guerra, que diría Goya, esas tropas, ese color, porque el tratamiento del color en el campo, en el campo, con esos verdes, y la guerra, y pasan solo tres o cuatro, todo está como podrido, como lejos, como... De todas maneras, toda la historia de la película, acuérdate, cuando empieza, la chica ya le denuncia, la primera con la que luego va a tener una historia, saca la... La que gata el trago. La que gata el trago. La que gata el trago, le da un ataque de celos. No, 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 o sea, que él no sabe, él no sabe que no ha entrado en un colegio de residencia de señorita, sino en Valdad University. Porque allí, es tremendo cómo se comporta, no es una broma. Sí, sí, sí. No, 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 porque fíjate tú, él está a punto ya de que lo mantienen, si no llega la directora y dice que es su primo, porque la otra ya la había denunciado, ahí estaban estudiando en su colegio, eso, Maldad University, porque no lo veo yo muy claro, y eso es lo que mide mal en las cartas, es lo que mide mal. Claro, que piensa que él es el peor. Él es como... Es un error. Él es el de la heredera, pero las chicas no son lo de la heredera. No, 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 no son Olivia de Javi, no es la chica. El comportamiento de Morris hubiera sido distinto, se encuentra con la tía, con Olivia, el padre lo liquida, esa es la historia. Yo quería... Incluso la que parece más caritativa, que es Duina, es la más feroz cuando le tira por las caderas. Sí, sí, sí. Es tremenda. No, yo quería comentar las dos cosas que realmente no me gustan de la película. ¿La música? No, la música de los Shifrin me parece horrorosa. Es de otra película. Me parece horrorosa. Es el virus, pues no. Esa música de clavicordio que... Es el virus de los 70. Sí, es muy de los 70. Es que yo creo que tiene la culpa a Eastwood, que tiene a Morricone metido todavía en la cabeza, porque... No, 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 no. No, no, no me parece... No, 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 no. Y luego, digamos, un recurso también muy de los 70, muy... Es decir, yo creo que debe haber una manera mucho más sutil, menos grosera, digamos, de decir que él es un mentiroso y que esos flashbacks pegotados ahí, que son un poco tontos. Mientras él dice, qué bueno soy, lo que muestra la imagen es que no es un bánico, es un cerro. A mí eso me... A mí me... No sé, creo que un maestro tiene recursos para demostrarte lo de eso. Es decir, contarlo de otra manera. Exacto. Pero a mí... Como pega, vamos. A mí dentro de la narración... No, los flashbacks sí, no me importa. Es lo que cuentan los flashbacks. Esos flashbacks son mentirosos. No, no, contaría nada. Mentirosos. Los utiliza con un fin tan evidente que... Pues a mí eso me gusta porque... Que en medio de esa ambigüedad y de esa sutileza me da una explicación de ese calibre tan... Esa especie de recuperar el pasado, que es el flashback, porque mucha gente a lo mejor... Y que daría igual. Que daría igual. A parte de que Clint Eastwood ya arrastra esa imagen. Casi no tienes que... Claro, no es necesario. Casi no tienes ni que decirlo, ¿no? Ya sabes que Clint Eastwood no es un... Aunque va de cabo, cosa que me extraña, porque lo podrían haber hecho teniente o algo así. Un poquito más. Porque que cabo le quita un poco de... Era un chico guapo de su pueblo. A mí lo que no me gusta, hablando de cosas que no me gusta, lo único que no me gusta es, comprendo que es la época del Zoom y es inevitable, pero enfatiza en pocas ocasiones, en muy pocas ocasiones, dado como lo utilizaban los directores en el momento. Y lo debo, lo debo, lo debo.